Gracias por asistir a esta pequeña muestra del avance del sector eléctrico electrónico. Tenemos una sesión con seis empresas que van a presentar sus casos prácticos y además contamos también con Juan Carlos Alonso, un colaborador desde hace mucho tiempo nuestro de Iobes, un especialista en materia de codiseño y un conocedor profundo de las prioridades en materia de economía circular del sector eléctrico electrónico. Vamos a contar después, como he dicho, con seis casos prácticos de seis empresas que ya están incorporando la economía circular dentro de sus productos, dentro de sus procesos. Yo soy David Yate de Alterity, Iker Pielago de Motorland, Yonander Aguirre Bengoa de Mica, Blanca Vega de Sioane de Fundación Emaús, José Javier Baranderán de Hexa y Alex López de Revenal. Tenemos un problema y es que nos hemos retrasado en todas las sesiones y tenemos que ajustar el tiempo. Tenemos hasta las dos y media. Así que os voy a pedir, por favor, que intentéis ajustaros lo máximo posible porque nos ha pasado en la sesión anterior, nuestros casos prácticos son súper interesantes y luego nos quedamos un tiempo para poder haceros preguntas e interesarnos un poquito más por qué no han sido vuestros procesos. Entonces, todo lo que podéis acortar, yo os lo agradecería. En cualquier caso, para las dos y media tenemos que acabar. Ya lo sé. ¿Vale? Entonces, qué recasco de vida. ¿Cuántas preguntas? Egunon. Sobre todo, antes que nada, agradecería hoy la oportunidad de explicar la nuestra visión sobre lo que son, lo que pueden ser, los retos para el sector eléctrico electrónico en la economía circular. Básicamente, ¿por qué es tan importante el sector eléctrico electrónico de cara a la economía circular? Pues, bueno, hay estudios del Observatorio Mundial de Resultos Electrónicos que dicen que, básicamente, en el año 2019 se generaron casi 54 millones de toneladas al año de residuos eléctricos y electrónicos en el mundo. El problema no es solo el volumen, sino el problema es la evolución que tiene. Es decir, una evolución creciente que se espera que para el año 2030 estemos hablando de casi 75 millones de toneladas al año. ¿Qué es la contribución de Europa? Europa contribuye en el 2019 con 12 millones de toneladas. La ventaja de Europa, con respecto del resto del mundo, es que se está recogiendo y reciclando alrededor del 43%, pero si miramos de forma global, en realidad está reciclado del 17%. Por lo tanto, estamos generando mucho residuo y, además, se está evolucionando muy rápido por el tipo de consumo que tenemos, por la vida de los productos, etcétera. Otro aspecto importante sería la composición de esos residuos. Esos residuos que, muchas veces, no se reciclan o se están reciclando de una forma inadecuada. Estamos perdiendo materiales, materiales que son valiosos, materiales que son escasos, materiales que se consideran, muchos de ellos, fundamentales por la Comisión Europea. Dentro de ese mismo estudio se estima que de esas 53 millones de toneladas son materiales valiosos que tienen un valor en el mercado que podríamos estimar en 57.000 millones de dólares. Estamos lanzando materiales que son escasos y que, además, estamos lanzando también esa perspectiva de dinero porque esos materiales tenemos que volverlos a comprar. Y el último punto es el contenido de sustancias peligrosas. Es decir, los productos eléctricos y electrónicos tienen una serie de sustancias peligrosas como pueden ser mercurio, plomo, etcétera, etcétera, también retardantes de llama abromado, que en función de cuándo se liberen en la cadena, tanto de reciclado como de uso, pueden resultar un problema. Por tanto, está claro que el sector eléctrico y electrónico tiene que decir mucho en esta estrategia de economía circular y el siguiente paso, intentaré ir muy rápido porque ya lo habéis visto en las otras presentaciones, es todo ese camino que hay desde el Pacto Verde Europeo en que hay puntos que son más relevantes para el sector eléctrico y electrónico que otros, como puede ser, evidentemente, la movilización de la economía, de la industria hacia una economía circular, pero hay otros aspectos como puede ser la ambición de cambio climático que va asociada, evidentemente, a la eficiencia energética o lo que puede ser el uso de la contaminación de sustancias peligrosas. Como sabéis, el Pacto Verde se publicó en diciembre del 2019, después se publicó lo que es el Plan de Acción de Economía Circular en marzo del 2020 con una serie de acciones, propuestas, iniciativas, legislativas, etcétera, etcétera, que se ha reflejado al final también una parte de esas iniciativas en lo que es la iniciativa de productos sostenibles, que se publicó en marzo del 2022 y aquí sí que hay una parte directa que afecta directamente al sector eléctrico y electrónico, que podría ser la parte del plan de trabajo de la directiva de ecodiseño actual, es decir, qué se va a hacer desde 2022 hasta 2024 con la directiva de ecodiseño y esa transposición que se va a hacer hasta esa propuesta de reglamento de ecodiseño de productos sostenibles, que digamos, por decirlo de alguna forma, será el sustituto y que también aplicará no únicamente a productos relacionados con la energía, sino otro tipo de productos. Y también hay una parte importante dentro de lo que es la iniciativa de productos sostenibles, que es la visión del consumidor, las exigencias del consumidor y cómo esa información que le tenemos que dar al consumidor puede afectar a toda la cadena de suministro. Muy rápidamente, tampoco quiero entrar mucho en detalle, porque pienso que al final puede ser más importante en las otras partes, ese plan de trabajo de la directiva de ecodiseño se divide en tres tipos de productos, básicamente. Los productos que ya hay un estudio preparatorio, ya hay un estudio de la comisión y ya ha analizado la importancia de esos productos y ahora el siguiente paso es decidir si se regulan o no, o si se publica un reglamento que los puede regular. Estamos hablando de teléfonos inteligentes, tablets, lo que pueden ser módulos fotovoltaicos, todo lo que son equipos TIC, etcétera, etcétera. Y hay en algunos casos unas propuestas de reglamento, como pueden ser, si las podéis consultar, lo que pueden ser los móviles, etcétera, que nos dan una idea de cómo va a ir evolucionando la directiva de ecodiseño para adaptarse a lo que vendrá con lo que es el reglamento de productos sostenibles. Hay otros reglamentos que ya llevan años circulando y que ya llevan funcionando y que se tienen que revisar porque dentro de lo que son los reglamentos se especifica un tiempo máximo de revisión. Estamos hablando de lo que pueden ser bombas, ventiladores, etcétera. Y también el plan de trabajo define qué productos se van a estudiar en un futuro y se van a analizar si realmente tiene peso y tiene suficiente importancia para poderlo regular. Estamos hablando del último grupo que pueden ser emisiones, emisores de bajas temperaturas, fuentes de alimentación, cargadores de vehículos eléctricos, etcétera. Actualmente hay prácticamente 31 familias de productos que ya están reguladas, que ya tienen una regulación, 29 por regulación y 2 por acuerdos voluntarios. Pero digamos que el plan de trabajo ya especifica qué productos van a estar afectados o pueden estar afectados. Otra parte importante que tampoco quiero repetir porque ya se ha comentado durante las sesiones anteriores es qué impacto puede tener la propuesta de reglamento de diseño ecológico de productos sostenibles. Muy rápidamente, el concepto, claro, se amplía el alcance. Es decir, ya no estamos hablando sólo de productos relacionados con la energía, estamos hablando de cualquier producto que pueda tener un cierto impacto en el tema de la sostenibilidad. Y otro aspecto importante es que hasta ahora estábamos acostumbrados de cómo se partió de lo que eran productos que utilizan energía, se pasó a productos relacionados con la energía, ahora estamos hablando de otros productos. Y por tanto también se está cambiando el concepto inicial de que vamos a mirar sólo eficiencia energética a que vamos a mirar aspectos de circularidad. Y lo que indica el reglamento es que se puede regular o se pueden poner requisitos de diseño ecológico en cualquiera de estos aspectos que estáis viendo en función. Evidentemente, no para todos los productos se van a regular todos, se tendrá que ver cuáles son más significativos para cada una de las familias de productos, pero si veis de todo ese listado y pensáis en productos eléctricos y electrónicos, veis que muchos están relacionados, reutilización, reciclado, durabilidad, fiabilidad, uso de energía, uso de recursos, etc. Por tanto, hay muchos que tienen bastantes números de que realmente cuando salga un reglamento asociado para algún producto, pues entonces nos pueda afectar. También es importante todos los requisitos que está haciendo sobre información. Información con el pasaporte digital, qué tipo de información se va a hacer, cómo se va a transmitir esa información, etc. Y lo que también ha visto la comisión, que hay un fallo importante y que se tiene que mejorar, es toda la parte de vigilancia del mercado. Es decir, que todos juguemos con las mismas reglas y que haya un control sobre ese mercado. Y por último, intenta evitar lo que es por la diversificación o la fragmentación del mercado. Hay países que ya han empezado a lanzar sus propias iniciativas de índices de reciclabilidad, etc. Lo que pretende la comisión es vamos a unificar, vamos a crear normas normas armonizadas para que todos estemos trabajando lo mismo y no un país tenga unas normas, unos indicadores, unas formas diferentes a otros países de la Unión Europea. Hay otra normativa paralela que también se puede revisar. Se puede revisar todo lo que es la nueva normativa de tiras y baterías, todo lo que puede ser asociado a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos, todo lo que puede ser de la directiva ROS asociada al uso restringido de ciertas sustancias dentro de los equipos eléctricos y electrónicos. En este último caso se intenta hacer más compatibilidad con el REACH, que es el reglamento que al final está fijando lo que son el uso de sustancias peligrosas en diferentes productos y al final no puede haber varias líneas y lo que intentarán será al final casarlo y que sean coherentes. Pero no nos tenemos que olvidar de la parte del consumidor. El consumidor, la comisión evidentemente, tiene que dar peso al consumidor, le quiere empoderar para que tome decisiones fundamentadas a la hora de la compra y para eso hay diferentes iniciativas desde el derecho a reparar en el que se tendrá que garantizar una garantía o una disponibilidad de piezas de recambio, etc. Ese empoderamiento que se basa en que reciba una información adecuada y veraz, por lo tanto todas las declaraciones ambientales, todas las declaraciones que haga el fabricante sobre las bondades de su producto tendrán que cumplir unas normas y no se podrá hacer el greenwashing típico sino que tendrá que cumplir unas normas en esas declaraciones, se prohíbe la asociencia programada, hay un registro de productos y cada vez habrá más registro de productos que realmente cumplan y por último, de nuevo, la vigilancia del mercado. Evidentemente, ha empezado y ya podemos citar algunos ejemplos que van en línea a todos esos comentarios que hemos hecho sobre lo que puedan ser el nuevo reglamento. Si hablamos de los reglamentos de ecodiseño, vemos que en el paquete que salió en el 2019 ya incorpora aspectos de circularidad cuando se hicieron las revisiones. Por ejemplo, en el caso de las lavadoras, por poner un ejemplo, ya se habla de la obligatoriedad de tener unas ciertas piezas de repuesto, qué piezas deben ser, con qué mínimo tiempo se tienen que suministrar, etc. También se habla de información sobre lo que son las reparaciones, también se habla de la facilidad de desmontaje, etc. Es decir, en las revisiones que se están haciendo de los reglamentos que están actualmente, ya se están incorporando aspectos de circularidad. Y en las nuevas que están viniendo, y un buen ejemplo puede ser de los teléfonos móviles y de las tablets, se ha ido todavía mucho más allá y se están pidiendo todavía muchas más cosas. Desde aspectos de durabilidad, es decir, exigir un nivel de estanquidad para los productos que resistan un determinado tipo de golpes, la duración de la batería, etc. hasta índices de reparabilidad, índices de reciclabilidad, temas de qué herramientas se están utilizando para desmontar cada una de las piezas, etc. Ya se está regulando y si veis, ya se está proponiendo esa regulación y si veis va en esa línea, cada vez pedir más aspectos con temas de circularidad. Pero no hace falta que nos vayamos muy lejos, la propia ley de residuos que se acaba de publicar, hay un artículo 18 que habla que las autoridades han de tener en cuenta estas partes, han de intentar promover la reutilización, la reparación, la información, etc. Y también hay iniciativas como puede ser los registros de productos con etiqueta energética, que hasta ahora los productores, los productos que tenían etiqueta energética se tenían que registrar, pero ahora se ha dado el paso de que esa información es pública. Se puede entrar en una página web y ver todos los productos que tienen etiqueta energética y comparar esos productos, con lo cual el usuario puede entrar en esa página web y ver cuál es la etiqueta energética y toda la información asociada a ese producto. Hay otras iniciativas, como puede ser el índice de reciclabilidad que se ha instalado en Francia para ya unos determinados productos y que está funcionando ya, con lo cual hay una etiqueta que informa al consumidor para estos productos cuál es el potencial de reparabilidad de su producto, o ejemplos de declaraciones ambientales. Por ejemplo, si vemos el sistema PQ Passport, cada vez hay más productos eléctricos y electrónicos con una declaración ambiental de producto o temas de información dentro de lo que pueda ser la cadena de suministro. Un buen ejemplo podría ser el ejemplo del EcoRating, un proyecto que se ha desarrollado desde los diferentes operadores de telefonía, desde Telefónica, Orange, Vodafone, etcétera, etcétera. Al final, ocho operadores de telefonía que se han puesto de acuerdo en definir un método de cálculo para evaluar el perfil ambiental de los productos y pasar esta información al consumidor. ¿Qué están haciendo? A través de una metodología pedir información a más de 22 fabricantes de móviles, estáis viendo que a nivel internacional como puede ser Samsung, Huawei, etcétera, etcétera, que pasan información a las operadores de telefonía para evaluar lo que veis aquí. Una etiqueta que informa al consumidor del perfil ambiental de su producto con una parte que es asociada al análisis de ciclo de vida y otra parte que son índices específicos de durabilidad, reparabilidad, etcétera, etcétera. Nosotros hemos participado en este proyecto conjuntamente con IOB en su inicio y también con la consultoría ICA Ingeniería y estamos participando en hacer y que este sistema funcione y actualmente ya hay más de 300 móviles o terminales en que tiene ya definido esa etiqueta. Y por último, otro ejemplo de lo que puede ser esa cadena, esa presión sobre la cadena de proveedores puede ser un ejemplo de Iberdrola con su sistema de valorización de proveedores en sostenibilidad. Es decir, los proveedores tienen que pasar información a Iberdrola, tiene un sistema de 43 factores asociados a lo que puede ser medio ambiente, aspectos sociales y de gobernanza, con lo cual está haciendo un ranking de lo que son los proveedores mejores y peores, identifica cuáles son los peores, se les da mayor información y esos criterios también van como criterios de compra. Por lo tanto, no son aspectos que digamos que se quedan en forma teórica sino que ya se está materializando en diferentes actividades y en diferentes actuaciones. La propia comisión se da cuenta de que realmente esto tendrá un impacto y dentro de lo que su estudio de impacto de lo que pueden ser las repercusiones de la implementación del reglamento de productos sostenibles ya está hablando de que va a tener un impacto y cuando se habla sobre todo de lo que puede ser pymes y competitividad admite que va a tener un coste, evidentemente, no puede decir otra cosa, pero plantea de que ese coste a largo plazo se puede compensar y también habla de posibles beneficios desde las empresas que trabajan en diferentes países que tendrán un método único de trabajo y no tendrán que trabajar de forma diferente para cada uno de los países hasta beneficios directos por la competitividad por utilizar materiales reciclados o por utilizar lo que puedan ser todos los productos que puedan ir asociados a remanufactura, recondicionamiento, etc. Y todo lo que pueda ser esas compensaciones negativas pero siempre habla a largo plazo y hará un análisis de impacto específico para cada una de las familias de productos. Pero ¿cuál puede ser el impacto para mi empresa? Lo importante de la empresa es situarse donde está dentro de esa cadena de valor porque en función de donde esté y siguiendo el símil que por casualidad ha coincidido en varias presentaciones no deja de ser un tsunami y en función de donde estemos o es un tsunami o se queda en una majadilla. El primer punto que nos puede afectar a que realmente sea un tsunami es lo cerca que estemos del usuario final y lo cerca que estemos del fabricante final. Es decir cuanto más cerca más posibilidades tenemos de que nos pidan información de todo lo que hemos estado viendo del impacto ambiental del producto de su capacidad de reparación de su capacidad de reciclabilidad. Pero a pesar de que estemos lejos a pesar de que no estemos al final de esa cadena de valor si nuestro producto por ejemplo tiene un peso importante dentro del global del componente tenemos muchos números de que también nos toque porque el fabricante y el fabricante final mirará e identificará qué componentes tienen más impacto dentro de su producto el nuestro saldrá marcado y entonces se nos empezarán a pedir información. También sobre el efecto si hacemos una pieza que tiene mucho efecto sobre lo que es la eficiencia energética del producto evidentemente también tenemos más posibilidades de que nos alcance el tsunami o trajemos un componente con un uso intensivo de energía o un uso intensivo de materiales o tenemos sustancias peligrosas o críticas en nuestros componentes o ese componente que nosotros estamos utilizando tiene un valor de reutilización o un valor importante de reutilización también tenemos muchos números de que nos toque o también dentro de lo que puede ser la criticidad de nuestra pieza dentro de la durabilidad total del producto de la vida útil es decir si nosotros tenemos una pieza crítica que tiene una tasa de fallos alta es muy probable que cuando el fabricante mire y analice la durabilidad de su producto vea que nosotros tenemos un papel importante que jugar en esa durabilidad por tanto cada empresa se tiene que intentar situar y analizar el riesgo que le puede implicar esa marea que viene y ver si puede estar muy afectado o no teniendo en cuenta esos tipos de aspectos y a partir de aquí es una decisión de la empresa es decir ¿qué hacemos? hacemos una actitud reactiva es decir espero a que se publique el reglamento espero a actuar espero a analizar espero a realizar cambios mínimos espero que me llegue a la información e intento contestar como puedo lo mejor que puedo o me mantengo en mi criterio único de decir bueno yo miro lo que es la calidad el precio la funcionalidad como lo entrego o voy un poquito más allá el ir más allá que es no es más que intentar santificar es mirar quienes iniciativas están y si esas iniciativas estoy dentro de la lista de productos que en un futuro se van a analizar está tratar de entender por qué el fabricante me está pidiendo esa información no simplemente contestarla sino decir por qué me está pidiendo huella de carbono por qué me está pidiendo materiales críticos e intentar alinearse con la estrategia del cliente e intentar ofrecer algo diferente y no simplemente la respuesta o analizar cómo ir más allá de los requerimientos una cosa es cumplir y cumplir los requerimientos cuando ha salido un reglamento o un acto delegado y decir voy a cumplir estos requisitos y otro es ofrecer algo más que simplemente el cumplimiento de requisitos porque tenemos que tener en cuenta que si lo que estamos buscando es competitividad cumplir la legislación no te aporta competitividad todo el mundo en teoría ha de cumplir la legislación no te haces diferente por eso te haces diferente si ofreces algo más allá de lo que es el propio requerimiento del reglamento puedes utilizar sistemas de vigilancia para intentar entender cómo son los cambios del entorno de los competidores etc o analizar qué pasa con mi producto no únicamente cuando sale de la puerta de mi fábrica porque hasta ahora teníamos esa visión bueno yo lo fabrico lo envío intento hacerlo con la mejor calidad con el mejor precio que sea funcional y luego ya ya llegará ya se preocupará el siguiente el que lo monte o el que sea a preocuparse es importante ver cómo tu producto afecta ese escenario de uso y cómo tu producto afecta a ese escenario de final de vida útil porque al final lo que estamos viendo en el tema de economía circular a ver necesitaremos más información sobre eso por tanto es una decisión estratégica de la empresa o espero que eso todo se publique y actúo o intento avanzarme e intento tener una cierta ventaja competitiva con respecto del otro y me posiciono un poco con las estrategias de mis clientes ¿qué nuevos retos afectan? pues desde nuestro punto de vista un aspecto importante es que necesitaremos conocer mejor el producto es decir hasta ahora entre comillas para estar en el mercado bastaba con conocer cómo funcionaba en algunos casos cómo podía mejorar la eficiencia energética pero ahora tenemos que pensar qué huella ambiental tiene mi producto porque es muy posible que lo tenga que comunicar y me piden información al respecto tengo que pensar qué aspectos de eficiencia de material pueden afectar a mi producto si es la durabilidad la reparabilidad la reciclabilidad y tengo que pensar en ese escenario de uso y final de vida a pesar de que yo no sea el fabricante final mi componente o dentro de ese diseño de ese producto mi componente puede dificultar esa reparabilidad porque es difícil de desmontar porque es difícil accesible o puede dificultar la reciclabilidad porque estoy poniendo materiales conjuntos que no son compatibles para reciclabilidad y cuando intento reciclarlo mi componente es el problema para intentar reciclar todo ese producto global tenemos que ver dentro de la empresa cuál es la situación con respecto a esto evidentemente tenemos que pensar en nuevas características de diseño hemos de pensar en la durabilidad que evidentemente hasta ahora ya se hacía en la fiabilidad del producto siempre ha estado y siempre se ha mirado y siempre ha sido un requerimiento de cliente pero a lo mejor no tanto que si es fácil o no desmontar mi producto si es reciclable si no es reciclable qué piezas de repuesto tengo que poner si mi producto es de los que provocan que realmente para alargar la vida útil del producto va a ser necesario reemplazar las piezas que yo estoy vendiendo en ese producto final qué actualizaciones tengo que hacer del software con qué frecuencia cómo tengo que utilizar nuevos materiales que me van a pedir cómo puedo utilizar materiales reciclados cómo puedo utilizar materiales sin sustancias tóxicas o cómo puedo favorecer esa reciclabilidad cómo dentro los materiales que yo estoy suministrando y con los materiales que va a haber alrededor del material que yo vendo si es un componente y no es el producto final cómo están interactuando y cómo puedo facilitar que esos materiales se puedan separar dentro de la fase de reciclado pero también es importante que la actuación en la cadena de valor también va a cambiar es decir hasta ahora trabajamos habitualmente evidentemente con el cliente y con los proveedores de primer nivel pero esto va cambiando es decir a medida que se necesite más información y que nuestro cliente vaya solicitando más información sobre nuestro producto claro nosotros también somos usuarios de un proveedor ¿qué es lo que pasa? que este papel puede ser complicado para las pymes es decir si yo utilizo mi producto electrónico un chip yo soy una pyme y monto un chip el papel o la presión que puede hacer a un fabricante de chips internacional para que me pase información ambiental del producto pues entiendo que es mínima yo recibo la presión de mi cliente que es mucha presión pero claro yo si intento traspasar esta presión a mis proveedores me puedo encontrar que acabo en una multinacional que bueno que mi peso para hacerle presión es relativamente mínimo con lo cual todo esto se tiene que articular para ver realmente cómo ese flujo de información se puede gestionar evidentemente será más intensivo el trabajo con los proveedores no únicamente por ese tipo de información sino si yo intento mejorar la reparabilidad de mi producto y yo intento utilizar nuevos materiales tengo que trabajar cada vez más intensamente con mis proveedores y expandir esa cadena de valor hasta ahora me quedaba en la puerta de la fábrica pero a lo mejor si quiero trabajar con nuevos modelos de negocio si quiero trabajar un poco más allá tengo que mirar también lo que es la fase de uso para favorecer el mantenimiento la reparación etcétera o al final de la vida útil para facilitar ese resultado ¿qué nos implicará también? pues nuevos métodos de cálculo y nuevas normas es decir al final si yo tengo que calcular el índice de reparabilidad tendré que aplicar una norma y tendré que aplicar un estándar que aplicar a todos tendré que saber cómo aplicarlo tendré que saber cómo calcular cada vez habrá más registros y más controles de las autoridades será cada vez más obligado pasar esa información y no sólo al consumidor final sino también las autoridades para hacer esa supervisión que al final esa supervisión del mercado y también tendré que pensar si está dentro de la economía circular nuevos modelos de negocio ver cómo puedo pasar de un producto a un servicio ver cómo puedo mejorar el mantenimiento y fidelizar a mi cliente ver cómo puedo facilitar la reparación y la reutilización claro al final son muchos retos y muchas dinámicas y la realidad es la que es pero hay que tener en cuenta que al final es el último mensaje es decir el éxito competitivo va a ser de la capacidad que tengamos de pasar esos retos a oportunidades y evidentemente para una pyme a lo mejor no es sencillo no tiene los recursos no tiene los conocimientos etcétera etcétera por tanto se necesitará y es evidente un soporte externo como puede ser el soporte externo de IOVE tanto para dar lo que puedan ser ayudas incentivos etcétera etcétera como para explicar metodologías información etcétera pero eso es una parte externa los deberes internos los tenemos que hacer es decir por mucho que tengamos financiación externa y pueda haber financiación para proyectos de economía circular el cambio de mentalidad ha de ser interno el cambio de mentalidad es decir yo paso de esa actitud reactiva de reaccionar a paso a una actitud proactiva y de intentar me anticipar y si me anticipo es posible que tenga un beneficio competitivo si no me anticipo el beneficio competitivo seguirá jugando con las mismas reglas de siempre con el precio con lo que pueda ser la fiabilidad etcétera y por mi parte es todo confío haber ajustado al tiempo muchas gracias por la atención y eso es todo gracias Aplausos Guardión Lenny Ketabain Eskerikasko Llo segundo también os quiero pedir que os pongáis en mi piel porque después de haber escuchado a Juan Carlos la humilde experiencia de una startup como yo igual nos parece tan interesante como todo lo que nos ha contado pero bueno retomo tu guante de los retos a ver si puedo explicar un poco de donde hemos nacido nosotros y lo tercero me voy a ajustar al tiempo voy a pisar el acelerador para que Ana no me eche la bronca luego entonces os presento un poco lo que es la empresa Alterity Alterity es una startup industrial y a lo que nos dedicamos es a diseñar y a fabricar baterías de litio sobre todo para dos mercados trabajamos mucho en la movilidad eléctrica ligera lo que son patinetes bicis motos y luego todo lo que se puede englobar en las aplicaciones industriales que pueden ser baterías para AGV para carretillas plataformas elevadoras cualquier solución que se necesite en una planta logística nacimos en 2018 tenemos cuatro añitos y un mes porque nos fundamos en octubre éramos seis personas las que nos metimos en este fregado y a día de hoy somos 25 personas tenemos la nave de fabricación y oficina en Baracaldo y luego tenemos una oficina también en Barcelona y pues este año esperamos cerrar una facturación de un millón de euros que va a ser como ya un pequeño hito para nosotros bueno una cosa que sí que quería puntualizar es que ahí veis que tenemos la ISO 9001 que estamos muy orgullosos de ello también somos una pyme innovadora porque dentro de nuestro producto pues la tecnología es muy importante y día a día estamos haciendo y más de innovación y también hemos obtenido este año en 2022 el sello Ship2B como empresa de impacto por el impacto positivo que estamos haciendo en el medioambiente con nuestro modelo de negocio entonces lo que comentaba Juan Carlos era cómo una pyme una empresa puede pensar en su modelo de negocio desde un punto de vista de la economía circular y nosotros desde el momento en el que nos creamos lo pensábamos de hecho el nacimiento de Alterity nace con una visión de sostenibilidad y de economía circular entonces por poner un ejemplo nosotros hablamos con un cliente que puede ser una empresa que puede vender carretillas o que alquila carretillas y lo que quiere es electrificarlas lanzar un módulo nuevo de carretilla que en vez de sea con una batería de plomo que sea con una batería de litio directamente entonces bueno pues trabajamos conjuntamente con ellos y fabricamos su batería y esto lo podemos traer al mundo diario pues nosotros cuando nos compramos un teléfono móvil lo contentos que estamos porque nos dura un día, dos, tres la batería se nos olvida el cargador una semana y no pasa nada pero claro llega el momento duro de mi móvil ya no funciona y esto le pasa también a las carretillas después de mucho uso de los operarios para adelante y para atrás y subiendo cargas pues llega un punto en su vida útil que ya pues o no sube tanto o no me dura tanto o me paso más tiempo cargando que utilizándola entonces dentro del modelo de negocio de Alterity lo que decimos es que vale tráeme esta batería que a ti ya no te sirve y yo te la refabrico y esa refabricación ¿en qué consiste? en que te damos una batería con el 100% de las características que tenía la primera pero con los componentes que no se han agotado con los mismos que tenía la batería que teníamos en un principio que básicamente lo que quiere decir esto es que quitamos las celdas que es el componente que se agota y las cambiamos por unas nuevas y ¿qué pasa? que estas celdas cuando las quitamos todavía pueden tener de media una capacidad del 80% volviendo al ejemplo del móvil que lo entendemos todos si cuando ya el móvil no nos gusta y queremos el nuevo iPhone quitásemos esa batería y la enchufáramos a una tira de LED quizá esa tira LED seguiría encendida durante un mes o una semana o seis meses entonces ese es el mismo concepto que utilizamos en nuestras baterías quizá nuestra batería ya no sirva para esa carretilla elevadora pero poniendo muchas de esas baterías que todavía están al 80% podemos fabricar una batería para otra aplicación que sea menos exigente pues desde el punto de vista de peso o de autonomía o de capacidad entonces lo que hacemos es fabricar esa batería para por ejemplo para un sistema fotovoltaico para una vivienda residencial o lo que fuera con esto que conseguimos reducimos el uso del litio porque seguimos utilizándolo le alargamos la vida hasta que ese litio tiene que ir ya a un reciclado o como residuo los componentes electrónicos que hoy en día está tan de moda lo que cuesta atraernos pues bueno en vez de tener que comprar cada vez que hacemos una batería un componente electrónico nuevo reutilizamos los que tenemos y también lo mismo con el resto de componentes pues sistemas de fijación o pantallas o todo lo que pueda ser reutilizable lo haríamos y por supuesto también pues se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en cuanto al proyecto concreto que venía a contar aquí que es esta batería la habéis podido ver en la exposición que si no la habéis visitado todavía os animo a que lo hagáis es una batería que aquí parece muy grande pero bueno al final es como una cajita de leche que lo que sirve es para alimentar un ordenador un escáner y una impresora en un carrito que es como el que veis en la foto de abajo a la derecha que va por plantas logísticas os podéis imaginar pues esta semana con el Black Friday la cantidad de carritos que habrá por las plantas corriendo para coger todas vuestras compras entonces que pasaba que estas baterías tienen unos se usa muchísimo entonces los ciclos son muy rápidos se gastan muy rápido y anteriormente lo que hacían en la empresa cliente que nos contrató estas baterías tirar las baterías entonces cuando nos presentamos les gustó nuestra idea y nos dijo oye ¿qué podemos hacer con esto? por una parte la batería que le dimos aguantaba más de un turno que la que tenían en ese momento no lo aguantaba y cuando llega al final de su vida útil para ellos nos la trae la refabricamos y se la devolvemos como nueva y ahora viene la segunda parte que es la segunda vida esa imagen que veis ahí son las celdas las tripas que van dentro de la batería entonces con esas celdas lo que hacemos nosotros es testarlas para ver en qué situación están porque estas baterías se dan de un tercero no son unas baterías que les había diseñado y fabricado Alterity y con esto lo que hemos hecho es el primer piloto de batería de segunda vida con celdas que vendían de una aplicación anterior esto lo estamos haciendo en este proyecto que hemos venido a presentar ahora pero bueno tenemos otros proyectos en marcha porque esto que estamos haciendo para una batería pequeñita como es la que podéis ver en la exposición se puede hacer con baterías de tracción con baterías más grandes de movilidad eléctrica y autónoma y otras aplicaciones industriales pues puede ser transición de pluma litio o baterías de AGV estos cinco casos son casos reales que tenemos en este momento encima de la mesa y bueno pues lo mismo que os decía antes desde nuestra humilde posición qué recomendaciones podríamos hacer a otras empresas pues integrar la economía circular en el modelo de negocio sí que es verdad que como decía Juan Carlos tienes que ver si tiene coste si tienes el músculo para poder hacerlo pero muchas veces hay pequeñas decisiones que puedes tomar en tu día a día que no tienen un coste excesivo por ejemplo puede ser que si pones lo que decía dos materiales que juntos no se pueden reciclar igual si solamente cambias uno de los materiales con eso ya estás haciendo que tu producto sea fácilmente reparable o un sistema de unión o dónde poner una fijación de uno de los elementos son cosas que no afectan al precio final de tu producto pero sí que te hacen entrar en este círculo por otro lado analizar el producto y medir cuál es su impacto positivo a nosotros y lo digo como autocrítica a nosotros se nos llenaba la boca diciendo que nuestras baterías eran buenísimas y súper medioambientales y todo pero no sabíamos cuantificar cuánto y gracias a haber trabajado tanto con Shift to Be como ahora con Ica Ingeniería para análisis de ciclo de vida eso sí que lo podemos cuantificar y ahora le podemos decir al cliente pues tu batería con esto vamos a ahorrar X kilos de litio en la batería de segunda vida que refabriquemos por lo tanto es importantísimo tener en cuenta esas mediciones y sobre todo comunicarlo porque es una ventaja competitiva que tiene sí que es verdad que hay legislaciones que tienes que cumplir pero bueno quizá haya ciertos aspectos de tu producto que hagan que te anticipes a esas legislaciones entonces si el cliente no lo sabe tampoco lo puede apreciar en él y lo último también es colaborar con otras empresas que tengan esa visión como tú nosotros el caso de éxito que presento aquí lo tenemos porque esta plataforma logística sí que tenía en su ADN la sostenibilidad también hemos trabajado con una empresa que hace patinetes desde un punto de vista sostenible con materiales reutilizados la batería es de Alterity y se puede refabricar estamos en conversaciones con empresas que fabrican y que electrifican carretillas que también tienen esa misma visión entonces bueno pues es una cosa que puede ayudar a que vuestro negocio también aumente con otros colaboradores no sé si me he pasado espero que no hasta aquí es lo que os quería contar motorland Mercedes motorland bueno pues este yo creo ha sido un claro caso de negocio con un enfoque clarísimo de economía circular y además con uno de los drivers ambientales que se está trabajando desde la comisión que es todo el tema de baterías vale muy bien bueno buenos días a todos según on dan hoy a todos y a todas es que recasco y over y por darnos la oportunidad de venir aquí a enseñaros lo que hacemos en motorland me llamo Iker Pielago y soy el responsable de la actividad motorland que está dentro de la cooperativa de Fagor Automation voy a bueno voy a hablar sobre la reparación y la manufactura de motores eléctricos vale que vemos en industria sobre todo explicaré que hacemos como lo hacemos y porque llevamos más de 20 años en practicando la economía circular antes de nada voy a poner brevemente como voy a ubicar motorland dentro de Fagor Automation vale para que se entienda tenemos a nivel de cooperativa presencia en 50 países nosotros en motorland nivel estatal prácticamente y ofrecemos servicios de automatización CNC controles numéricos fabricación de encoderes lineales encoderes angulares rotativos servodrivers o sea es decir todo el paquete que conlleva un CNC y nosotros en motorland en motorland estaríamos en el apartado de servicios vale de servicios en ese negocio ventas anuales tenemos el año pasado hicimos 74 millones de los cuales 2 millones son de motorland es decir una pequeña parte de momento esperemos que vayamos a más tenemos presencia en principalmente en Europa América y Asia pero en motorland como decía antes a nivel de España somos 650 empleados y de motorland 20 vale eso poco para ubicarnos por último tenemos cuatro plantas productivas tres a nivel estatal y una en en China a nivel estatal la de Arrasate es la principal tenemos otra en Escoriaza donde se hacen los encoderes y las reglas y motorland nosotros estaríamos ubicados en la de Usurbil que aparte de motorland también se fabrican los motores de marca Fagor tanto servomotores como motores de cabezal que se usan en las máquinas de CNC bien motorland lo que ofrecemos es como comentaba reparación mantenimiento es decir diagnóstico de motores en casa del cliente en campo y venda de repuestos multimarca todo vale todo esto comenzó en los años 80 cuando la empresa ECAIN empezó a fabricar motores de corriente continua en los cinco años pues le debieron de empezar a a llegar los motores pues averiados o para tener que repararlos y empezó con la reparación en los años 90 hubo una fusión y se creó la empresa Berriola que fue la primera empresa fabricante de Brasles servomotores certificada a nivel estatal en el 2000 fue cuando ya Fagor Automation absorbió Berriola y se creó la unidad de reparación de motores es decir lo que es hoy en día motorland lo que somos nosotros los servicios que os voy a explicar luego son de reparación como he dicho mantenimiento repuestos y también voy a comentar otros dos que me parecen bastante interesantes porque van muy ligados a la economía circular estamos sobre todo en el sector de siderurgia automoción caucho vidrio estamos entrando cada vez más y luego energía y movilidad en motorland cuando nos llega un motor para bueno para repararlo siempre hacemos un mínimo de operaciones venga como venga que son inspección mecánica y eléctrica diagnóstico desmontaje montaje secado en horno cambio de rodamientos se vuelve a montar el motor y por último se hacen las pruebas en banco y se pinta el motor tiene que salir parece mentira pero el hecho de pintarlo que salga maquillado le da valor añadido ahí podemos ver bueno ejemplos donde se encuentran se ven motores lo bueno que tenemos nosotros es que estamos en una actividad que motores no faltan desde luego hay en todas las plantas productivas y de todo tipo entonces en ese aspecto pues tenemos trabajo por hacer ahí ya vemos ahí pues en un robot en un robot habría servomotores máquina herramienta también servomotores cabezales incluso en los trenes en los trenes en los que vamos hoy en día hay motores de tracción que solemos reparar los procesos habituales normalmente no suelen llegar motores y requieren de un recondicionamiento es decir el recondicionamiento al final es una inspección completa el motor sale con total garantía en todos sus elementos salen con garantía pero no tiene estatus de motor nuevo de producto nuevo en cambio el remanufacturado sí que tiene estatus de motor nuevo es decir o tienen las mismas prestaciones que el original o incluso mejores prestaciones y preguntaréis igual cómo va cómo va a tener mejores prestaciones aplicando digamos montando repando el motor con mejores aislamientos productos más modernos en los que igual es un motor de hace 30 años nos llegan motores de hace 40 años se aplican y se usan nuevos materiales que mejoran luego la funcionabilidad del equipo bueno esto es algo que que pasa mucho desgraciadamente se tiran muchos motores achatarramos una cantidad inmensa de motores en general y lo que no nos enteramos nosotros entonces esto tendríamos que evitarlo a poder ser entonces quería hacer un llamamiento también por lo que le toca a cada uno pues si tenéis motores no los tiréis pensar que se pueden reparar se pueden volver a reutilizar pero lógicamente también tiene que económicamente tiene que merecer la pena somos conscientes unas fotos quería poner de bueno para que ubiquéis un poco lo que son las reparaciones se usa mucho cobre en las reparaciones de motores si son grandes ni hablemos tenemos el el negocio de de diagnosis que nuestros técnicos van a casa al cliente hacen una inspección y ven como está el motor esto lo que aporta es evitar paradas de máquina y también ahorro de costes porque un motor se saca antes de que se averíe y se se le hace un mantenimiento básico en vez de esperar a que a que se bueno a que se averíe vendemos repuestos como os he comentado multimarca lo que nos pide el cliente esas son las principales tecnologías que que vendemos al final vendemos lo que reparamos y al cliente le solemos intentar dar ambas opciones para que pueda elegir también los procesos de cuando vendemos motores de segunda mano se le pueden aplicar diferentes procesos que serían el de reparación renovación recondicionar y remanufactura dependiendo de como cual sea el estado del motor aplicamos un proceso u otro aunque como os decía siempre normalmente partimos desde el recondicionamiento tenemos una plataforma en nuestra página web de compra-venta de motores que cualquier particular o empresa puede colgar o interesarse y comprar un motor un regulador algún repuesto para algún motor esto también está ligado con la con la economía circular y y bueno a nosotros nos aporta visibilidad como como empresa y aparte pues conseguimos que la gente pueda comprar motores en stock que nuevos de fabricación tienen plazos muy largos hacemos un informe por último de informe de eficiencia energética motores de alterna muy muy antiguos que les calculamos el rendimiento y con ese rendimiento se ve si un motor actual de hoy en día con el con el precio que tenga le damos al cliente que ahorro energético tiene que plazo de amortización y ahí el cliente decide si lo compra o no pero le damos todos esos datos para que pueda decidir dos ejemplos prácticos que hacemos el de puntos calientes quería comentar esta prueba si no se hiciese esto al final es como detectar un bueno pues un un cáncer o si no se hiciese puedes estar todo el rato rebominando un motor que a los cada seis meses te va a venir el el propietario te va a decir oye que se me ha quemado otra vez que se me ha quemado otra vez que se me ha quemado otra vez bueno es una prueba que va más allá y es para detectar un punto caliente para no estar todo el rato rebominando el motor y la segunda el segundo caso práctico sería cambiar la chapa magnética en caso de que esté averiado vale voy cerrando ahí los dos proyectos futuros que tenemos en mente son aprovechar mejor el cobre que que solemos desguazar cuando reparamos los motores cuando los quemamos es una tarea pendiente por nuestra parte y luego queremos estar ahí para poder reparar motores de eléctricos que se usen en autobuses y coches vale pero va de momento va lento las conclusiones y para ya terminar última transparencia bueno ya sabemos todos queremos cosas nuevas por lo general no algo que esté usado eso poco a poco sí que va cambiando pero lentamente es cultural yo creo la reutilización cada vez se está impulsando más desde la Unión Europea entonces hay que subirse al 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 tren a la ola nosotros estamos desde hace tiempo pero pero hay que adelantarse y Zara es un ejemplo ¿no? pues que ha creado una una línea de ropa de segunda mano si Zara lo hace pues bueno habrá que tenerlo en cuenta se van a generar nuevas líneas de negocio con la reparación de los equipos en general va a haber hay un bueno un beneficio para las empresas y se estará aportando a la economía circular también la reparación siempre se ha visto como una una actividad de segunda división poco a poco va cambiando y cuando se empiecen a regular los aspectos de reparación la remanufactura etcétera pues el proceso de digamos de normalización será mucho más rápido y nada por último decir que en Motorland seguiremos en esta línea de sostenibilidad de seguir diversificando reparando entre comillas lo que sea pero siempre con expertise siempre que podamos hacerlo bien y que podamos aumentar negocio aquí hemos tenido otra vez otro ejemplo de modelo de negocio muy relacionado con la economía circular con los nuevos conceptos de reparabilidad reacondicionamiento remanufactura pero desde la sistemática y desde la calidad del propio servicio vamos a tener otro ejemplo de nuevo modelo de negocio también o de nuevo negocio y bueno un poquito al punto rápidamente que poco tiempo hemos titulado la presentación en el codiseño de la necesidad de cliente por aquello de buscar un punto común de dos ejemplos prácticos que hemos traído hoy lo primero vamos a explicar un poco la empresa para entender Emica Bombas es una empresa que tiene más de 120 años fundada en 1899 un origen en cuanto a la importación de equipos industriales a la industria de la época que poco a poco va evolucionando a ser fabricantes fabricantes ya más específicamente de bombas centrífugas y bueno pues de la fabricación y el diseño a las mejoras ya desde hace bastantes años en el 17 ya empezamos a verbalizar igual un poquito más todo esto de la innovación circular la eficiencia de las bombas la inteligencia la monitorización de ellas la sostenibilidad son temas que nos aplican bastante por lo tanto llevamos tiempo trabajándolo y el último paso que hemos dado le solemos decir del consumo a la generación con un tema nuevo que os explicaré del cual hemos sacado una división que llamamos Emica Solar con las fotos nos entendemos más fácil aquí veis en una imagen el tipo de bombas que hacemos y al tipo de sectores que van son bombas que pueden estar bombeando agua limpia residual pueden estar en las desaladoras en el mundo agrícola refrigerando procesos en plantas energéticas tipo ciclos combinados etcétera en cualquier tipo de industrias industrias petroquímicas etcétera estas bombas bueno yendo un poquito el caso que os quiero presentar es nuestro proceso de remanufactura como caso de economía circular pero por entender un poco el porqué una empresa como nosotros entra en esta historia de la remanufactura no es por casualidad de alguna manera seguramente esa trayectoria esa visibilidad que te da tantos años de trabajo y tener una marca que ya de por sí estaba asociada y la asociamos hoy en día a robustez fiabilidad pues de forma natural te lleva a trabajar y desarrollar siempre diseños que sean fiables que tengan ciclos largos etcétera además son equipos que ya en su vida en ciclo normal hay que mantener hay que reparar con lo cual para nosotros incluso el desarrollar de la reparación un proceso de remanufactura que ya lo han definido así que evito la definición pues nos venía hasta bien porque estratégicamente nos diferenciaba y bueno pues nos fuimos a ello aquí os pongo un ejemplo también para que veáis que las cosas a veces le das sentido pero ya las estás haciendo esas chapas que veis ahí son las chapas que cuando nos llegaba y nos llega una bomba de un cliente que lleva en funcionamiento pues 15, 25, 40 años y nosotros anteriormente reparábamos ahora remanufacturamos pues ya incluso cuando reparábamos le poníamos la chapita para reconocer un poco no solo la fiabilidad de nuestros equipos sino también el buen uso de nuestros clientes es decir ya teníamos ideas muy integradas relacionadas con cómo alargar los ciclos por lo tanto el desarrollar la remanufactura adelantándonos a la regulación como valor competitivo pues ha sido algo para nosotros ciertamente natural aunque como habéis comentado antes también fundamental el tener un poco apoyo externo y acompañamiento al final no dejamos de ser una pyme aquí veis un poco el proceso que rápidamente pues se inició en el 2018 con un contraste que nos hicieron tanto yo como Frank Hofer de nuestros procesos en aquel momento de reparación y luego poco a poco pues dimos paso en inversión de equipamiento de equipos para la recuperación de componentes hicimos un trabajo impotente de informe de vigilancia competitiva es decir otros como en el mercado están entendiendo esto y como lo están trabajando precisamente para que ya que lo hacemos diferenciarnos y bueno luego ya pues fue una implantación de un proceso más paralelo prácticamente a las publicaciones de borradores con las que ya estamos trabajando esa normativa europea que cuelga que habla de la evaluación de los procesos de remanufactura que cuelga de la directiva de ecodiseño que nos aplica directamente con lo cual pues bueno tuvimos material a nivel borrador que poco a poco pasa a ser regulatorio y ya estamos subiendo la regulación hacia donde va como se ha ido reforzando el asunto pues nos hemos auditado internamente con un proceso de auditoría también desarrollado por IOVE Mondragón Universitate y Frankhofer y hemos decidido pues cada vez que remanufacturamos una bomba pues autocertificarnos es decir explicar al cliente que reciben una bomba remanufacturada y con una remanufacturada estructurada que es como califica ese proceso lo que hacemos hace un par de años teníamos alguna bomba remanufacturada en la exposición Circular RAC este año hemos traído el siguiente producto que os voy a presentar ahora y vuelvo un poquito al titular esto de la necesidad de cliente porque de alguna manera todos estos años trabajando el análisis de ciclo de vida de una bomba el duplicar los ciclos con un proceso de remanufactura para conseguir los ahorros de reducción de consumo de recursos de materiales por ejemplo o también de forma muy natural otro tipo de proyectos que hemos hecho que se ven en el catálogo que habéis publicado que estáis publicando esta semana en cuanto al impacto en la fase de uso que es el mayor que tienen los equipos de bombeo también derivados del consumo energético para nosotros trabajar la eficiencia de la bomba de forma aislada del motor o del conjunto que al final es lo que entendemos que tiene mucho más sentido pues es algo de lo que ya veníamos pero aquí le hemos querido llegar un punto más es decir trabajamos optimizamos nuestro sistema pero para qué es nuestro sistema para un cliente que le resuelve una necesidad para que me vayáis siguiendo un poco el pensamiento voy a jugar con unas fotos al final ya lleváis un rato ya entendéis lo que es una bomba una bomba es eso que veis por ejemplo en la fotografía una bomba hidráulica por ejemplo en este caso está aspirando agua en este caso de un embalse para almacenarlo en una altura en unas balsas de almacenamiento de agua vemos tres bombas ahí tenéis un mega de potencia instalada no son bombas pequeñas y podéis imaginaros que el consumo es importante nosotros trabajamos la eficiencia del sistema de la parte hidráulica de cómo trabajar con los variables de frecuencia etcétera pero al final esto es para bombear agua entonces pues de alguna manera lo que hemos hecho es una especie de zoom out vamos alejándonos un poco de para qué es todo esto entonces pues bueno en este caso nos tocó subirnos a la colina y llegar hasta el punto más alto y aquí veis a dónde va el agua que bombeamos esto es una una balsa que tiene un pequeño vídeo sobre todo para a veces las imágenes y los vídeos nos muestran mejor las magnitudes con esas bombas llenamos esa balsa arriba a la izquierda se ve una furgoneta para que veáis el tamaño imaginaos los metros cúbicos que entran en esa balsa por lo tanto ya asociéis de alguna manera que el consumo energético para llenar esta balsa debe ser importante y probablemente pues podemos trabajar solo en la eficiencia de la bomba incluso el sistema o tal vez podamos aportarle algo más a nuestro cliente una vez entendía su necesidad más global entonces ahí es donde le atacamos de alguna manera igual en nuestro ADN ya venía todo el tema de ya que generamos un consumo en nuestro cliente vamos a hacer que ese consumo sea lo menor posible lo más eficiente posible pero en este caso queríamos dar un paso más y del consumo a la generación obviamente diversificando negocios etcétera y vimos pues la posibilidad de generar una solución que nuestro consumo se convirtiera en nuestro cliente en un autoconsumo con un sistema que le generara la energía ya que estábamos generando energía íbamos a pensar en energías renovables y como venimos de la eficiencia pues también la vamos a aplicar a la generación y lo que queríamos era desarrollar un sistema de generación pero especialmente eficiente además nos dimos cuenta que podíamos ayudarle a bajar el consumo de las bombas como ayudándoles a que no se les evaporara por ejemplo ese agua ese agua que su función es almacenarla y así fuimos dando pasos en el desarrollo de una nueva solución que es una solución solar fotovoltaica son plantas fotovoltaicas pero que van sobre el agua en la exposición tenéis una pequeña muestra pero si la magnitud del agua es imposible entender seguramente el producto de forma rápida y aquí lo veis la tecnología flotante está ya escalando a nivel mundial no la hemos inventado nosotros como os digo a nivel mundial está ya a grandes volúmenes es verdad que en Europa vamos un poquito por detrás los holandeses y el norte de Europa en general pues son más pioneros en este tema en el sur estamos todavía un poquito más vamos un poquito más lentos pero viniendo donde veníamos y con la mentalidad que veníamos entrando en el mundo flotante pues también hemos querido como os digo tener una solución de alto valor añadido de eficiencia etc como lo hemos hecho pues imaginaros que las soluciones más estándares en el mundo flotante es poner plásticos flotadores que tengan la flotabilidad necesaria debajo de los paneles nosotros hemos huido de eso y hemos hecho este sistema que vais ahí que le llamamos Trimarán aquí las fotos que veis es una planta demostrativa que lleva ya más de un año funcionando de alguna manera ya demostrando un poco todos los objetivos que nos marcamos y además en un emplazamiento de bastante bastante expuesto en cuanto a pues cargas de viento nieve etc y que es lo que hemos conseguido con esto a nuestros clientes que les generamos un consumo les estamos aportando una solución de generación que hoy en día más todavía con el tema de la crisis energética pues les viene les viene muy bien pero yo destacaría de la solución el cómo se ha pensado desde un inicio es decir hemos ido a no ocupar el terreno creemos que ahí hay un valor si pensamos en un sector agrícola no ocupar el terreno es utilizar el terreno para su función habitual si pensamos en lo que ocupan en general la tecnología fotovoltaica su mayor problema es la ocupación en metros cuadrados por eso aquello de reaprovechar cubiertas y demás aquí aplicas el mismo concepto pero vamos a aprovechar láminas de agua que no tienen otro uso aparente ¿vale? sombrar una lámina de agua vuelvo a insistir en la idea anterior es evitar evaporación si la función es acumular agua estoy reduciendo la energía la necesidad de bombear ese agua ¿no? por poner algún dato cubriendo el entorno de un 70-80% de una lámina de agua vamos a conseguir reducir dependiendo las condiciones climáticas de cada emplazamiento pero en torno a un 30-35% esa evaporación ¿vale? venimos de la eficiencia si vamos a meter un panel en el agua y una de las ventajas que tiene es que el hecho de refrigerar un panel le mejora la eficiencia de generación del propio panel pues ya lo vamos a refrigerar bien entonces en vez de ponerle un flotador por debajo que no deja de ser un aislante el flotador aunque nos dé la flotabilidad a nosotros nos ocurrió pues que tuviera una fuente de aire cerca del agua pero desde luego sin aislamiento mejoramos la refrigeración las refrigeraciones pueden mejorar la eficiencia del panel entre un 5 y un 10% ¿vale? son mejoras importantes hay otro tema que es la bifacialidad hoy en día hay paneles bifaciales que son aquellos que generan por las dos caras es una tecnología totalmente contrastada al nivel de coste económico de los monofaciales los que generan por una pues si desarrollamos un sistema directamente lo hacemos desde la bifacialidad que nos va a dar otro incremento de energía y como el análisis de ciclovida la fabricabilidad la reciclabilidad es algo que lo llevamos en el día a día pues bueno desde el principio el uso de plástico minimizar fue un driver en el diseño además no lo queríamos muy cerca por el aislante pero bueno pues desde un inicio los diseños primeros los primeros borradores solo ocupaban para que os hagáis una idea de consumo de plástico el plástico solo tocaba el agua en el 10% de la superficie que ocupábamos para daros un dato un feeling del poco plástico que utilizábamos frente a otras soluciones flotantes pero es que además hoy en día en las siguientes evoluciones ya hemos reducido el plástico prácticamente sin que nadie te lo pida y ya lo estamos utilizando en un 100% reciclado los flotadores actuales son HPD 100% reciclado y luego el tema del ángulo por acabar y los paneles el hacer un diseño que no tiene el ángulo del panel cuánto oriento el panel bueno y antes que el ángulo la orientación de la planta en el agua puedo orientar como quiera no es como la cubierta de mi casa que la puedo tener una orientación concreta y con esa me quedo yo en el agua voy a poder orientar en el emplazamiento a la orientación perfecta vuelvo a generar un sistema de generación más eficiente por orientación correcta de la planta el panel lo voy a levantar el ángulo que tenga sentido levantar para el perfil de consumo que tiene ese cliente me vuelvo a adaptar a la realidad del cliente para hacer una generación más eficiente cuanto más ángulo normalmente generas más pero hay que ver un poco cómo se alinea eso con el perfil de consumo del cliente y la posibilidad de poner cualquier panel los que estéis en este mundillo ya sabéis que cada año cada seis meses prácticamente el panel va por una parte creciendo en potencia pero también en tamaño y bueno hacer diseños con restricciones en ese sentido pues no es muy positivo las emisiones de CO2 ya las conocéis así que las voy a saltar y la última diapositiva que es la más difícil las recomendaciones que nos pedís bueno la verdad es que meternos en casa a otros suele ser complicado a nosotros lo que nos suele pasar como pyme cuando vamos a este tipo de congresos es que una de dos os hablas con un montón de ideas os hablas con un vértigo de la caraja entonces bueno nosotros lo que nos va bien normalmente es cuando hablamos de digitalización economía circular o conceptos así tan amplios ir un poco a la base el tema de solucionar un problema de cliente hace tiempo que lo llevamos haciendo normalmente lo hacemos bien si nos equivocamos aprendimos del error y normalmente pues bueno el ser capaces desde la estrategia de llevarlo al día a día pues suele ser lo que suele funcionar si a todo eso le metemos la receta de interiorizar un poco todos estos conceptos que además nosotros no somos expertos y hay ya expertos aquí nos están hablando de ellos pues yo creo que la combinación pues funciona y así han salido pues estos ejemplos y alguno más que tenemos por ahí es que ricasco ya pende son dos bien ¿me sigues? hay que acelerar un poco perdón sí, no te preocupes es que ricasco ahora volvemos a las fases finales del ciclo de vida y también con un nuevo modelo de negocio sí bueno lo primero muchas gracias a Iove por invitarnos y me han parecido súper interesantes todas las presentaciones yo os voy a hacer una presentación un poco distinta porque nosotros estamos especializados en la gestión de residuos es decir no somos productores sino que os voy a dar un enfoque un poco desde el punto de vista de la gestión del residuo ¿vale? entonces bueno lo primero si os digo Emmaus a veces quizá no nos asociáis directamente a una empresa ¿no? a una empresa como tal entonces el primer punto es daros una visión sobre lo que es el grupo Emmaus es decir el grupo Emmaus es una fundación social cuya misión es sobre todo la inclusión social de personas en riesgo de exclusión y para ello realiza toda una serie de actividades gestiona desde centros de atención a personas en exclusión social y hasta promueve lo que se llaman las empresas de inserción es decir las empresas de inserción son empresas que funcionan como cualquier otra empresa es decir con objetivos de rentabilidad solo que son empresas sin ánimo de lucro ¿vale? entonces tienen como obligación que más del 50% de sus empleados sean personas que están en programas de inserción es decir que durante tres años están con nosotros y después nosotros tenemos la obligación de facilitarles el acceso al mercado laboral entonces os doy esta visión porque en el sentido de que es distinto o sea nosotros la economía circular es una actividad nuclear desde nuestros inicios hace en Ipuzcoa hace 42 años concretamente ¿vale? pero lo hemos visto siempre como una herramienta para la inclusión social es decir es un enfoque un poco pues distinto entonces el grupo como digo pues tiene un tamaño de 251 empleados como veis entre todos estos centros de atención programas sociales ambientales etcétera la empresa de inserción Emaús Guipuzcoa emplea en este momento a 61 personas 33 son parte de estos procesos de inserción es la empresa dedicada a gestión de residuos gestión de residuos urbanos y algunos industriales ¿vale? entonces ¿qué cuatro líneas de negocio tiene la empresa de inserción Emaús Guipuzcoa? tiene cuatro líneas de negocio la recogida y recuperación del textil de los aparatos eléctricos y electrónicos de los voluminosos y el bazar y los cuartos son ciertos ciertos tipos de residuos industriales con los que hacemos un upcycling ¿no? entonces bueno si nos centramos digamos dentro de estas cuatro líneas de negocio siendo que nuestra especialidad es sobre todo la recogida y la preparación para la reutilización pues bueno podemos afirmar que la reutilización a nivel de impacto en el empleo que es algo que nos interesa especialmente tiene mucho impacto y los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos son especialmente interesantes porque como bien habéis dicho en las presentaciones previas son una corriente de residuos que crecen exponencialmente y que esperamos que tengan un crecimiento futuro enorme ¿no? entonces bueno será un dato simplemente cada vez que nosotros recuperamos y reparamos un frigorífico evitamos pues que casi siete mil ocho mil kilos de CO2 sean emitidos y hay un ahorro de agua ¿no? o sea las actividades de reutilización reparación remanufactura reacondicionamiento tienen un impacto alto cierto es también y lo diré al final que creo que tenemos mucho desde el punto de vista de los gestores de residuos tenemos mucho que mejorar en la parte de la logística la logística tiene un impacto ambiental y en eso también el mercado nos pone ciertas limitaciones ¿no? porque yo seguro que si hoy en día os pregunto o sea disponibilidad de camiones eléctricos de camiones eficientes etcétera pues el mercado tanto en precio como en acceso al producto no está tan tan fácil ¿no? entonces bueno tienes efectivamente recuperas un producto también tienes tu logística también tiene un impacto ¿no? bueno brevemente solo explicar que nuestro enfoque y creo que aquí en las presentaciones previas también se ha hablado mucho de colaboración y a mí me interesa un montón en la parte de la colaboración y en los últimos dos años hemos trabajado mucho en la colaboración pero dándole mucho sentido es decir no cualquier colaboración sino realmente pensando estructurando muy bien cómo los residuos cómo es la vida digamos de esos residuos dónde están paso por paso ¿no? qué implica la recogida cuáles son esas fuentes de recogida qué actores están implicados en esas fuentes de recogida y cuáles son los pasos posteriores de tratamiento y qué organizaciones pueden aportar valor en ese mejor tratamiento del residuo o sea el primer paso y aquí no me voy a ir al detalle de todo pero veréis que están las fases de recogida pues el primer filtrado inicial las actividades que hacemos de reparación de reacondicionamiento de extracción de componentes etcétera pero el primer paso que suele ser seguro que en vuestra experiencia os ha pasado o sea casi siempre el diseño o el primer paso es lo primero lo que tienes que realmente acertar ¿no? hoy en día por ejemplo nosotros recogemos por aterrizároslo recogemos aparatos eléctricos y electrónicos en los almacenes de los grandes distribuidores ¿no? si consiguiéramos y a veces en comercios más perdón perdón a veces en comercios más pequeños muchísimas veces cuando recogemos una lavadora o un frigorífico han cortado los cables han cortado los cables porque no saben que después va a haber un proceso de intentar recuperar ese aparato ¿no? o simplemente se ha almacenado de una manera que es imposible o reduce enormemente las posibilidades de reparar ese aparato ¿vale? entonces pasan dos cosas uno que muchas veces no se trata ese residuo con cuidado porque se desconoce el proceso posterior o dos que a veces se va directamente al reciclaje es decir se envía se acumula la mayor cantidad de residuo y se va directamente a la opción del reciclaje entonces como bien también habéis explicado al principio la normativa va a exigir cada vez más que los centros de preparación para la reutilización autorizados puedan realmente operar y puedan hacerlo pero para eso en todas estas fuentes de recogida operadores logísticos repartidores online grandes almacenes etcétera necesitamos efectivamente que esta colaboración en red funcione y que tengamos esta visión de que ese residuo va a pasar a todas estas fases posteriores ¿qué haremos nosotros con ese residuo? lo recogeremos haremos las operaciones de reparación ahí también hay una colaboración con los productores en el último tiempo por ejemplo hemos colaborado con el productor turco Arcelik compartiendo protocolos de reparación de sus aparatos y después conseguiremos venderlos en lo que llamamos los ecosops o incluso en otras fuentes de distribución es decir Maus no tiene por qué vender el producto recuperado en sus propias fuentes también tienen si hay más digamos fuentes o oferta comercial de producto reacondicionado también puede ser un proveedor vale dos no te preocupes solo por explicar entonces el modelo de negocio nosotros hay dos fuentes digamos hoy en día hoy en día gestionamos pequeños aparatos eléctricos y electrónicos que se depositan en contenedores textiles mezclados con el textil eso es una cosa que hacen las mancomunidades hoy en día y después hay otro cliente principal que son los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en este caso Ecolec por ejemplo que es uno de los scraps donde los productores se aglutinan pagan una tasa porque su residuo se trate correctamente nosotros somos parte de ese digamos un centro autorizado para el tratamiento de residuos y bueno hoy en día yo no voy a ir al detalle pero en este momento por estos temas que os digo de cómo se trata el residuo o cómo se trata su almacenamiento hoy en día se recupera mucho más los pequeños aparatos electrónicos que los grandes que van por estos otros circuitos entonces yo creo que hay un potencial enorme ahí de que compartamos protocolos compartamos sistemas de tratamiento del residuo correctos etcétera entonces bueno por terminar nosotros estamos hoy en día involucrados en más proyectos pero yo creo que estos tres son los que resumen mejor hemos sido parte de un proyecto europeo con cuatro productores entre los que estaba este productor turco de lavadoras y televisiones que se llama Arcelic que en España es Beco por ejemplo con IOVE estamos trabajando en un sistema de realizar eficientemente esta reparación por ejemplo de lavadoras de forma digitalizada que permita al operario identificar el protocolo de reparación más rápidamente con el fallo y estamos por ejemplo en un asite competitivo en colaboración con el MIC que creo no sé si está por aquí pero creo que sí en el que trabajamos los modelos de negocio circulares de los RAE y estamos viendo cómo potenciar la rentabilidad de estos modelos de negocio se ha acabado que ricasco muchas gracias Javier bueno pues hemos vuelto a ver otro diferente modelo de negocio también desde el fin de vida pero lo mismo otra vez desde la sistematización la calidad la normalización de todos los procesos para aportar calidad en el producto final ahora cambiamos completamente de tercio y ahora vamos a una mejora de producto directa bueno eskerek asko baita ere iba ijo bea di ba aukere motearren eta baita ere biti mundako laguntza gaitek progestu izan dagoz progestuetan la eskerek asko guztiei pasienza izatea den ordua betan nijasatzen bueno lingo tabin dijo Javier Brandirana naz bajitza lantegiko su sendaria eta bueno nuestro objetivo primordial de la empresa es el mantenimiento y reparación de equipos eléctricos para grandes consumidores somos una una gran empresa en espíritu una pyme realmente pero bueno con ilusión y mucha muchos proyectos que 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 realizar etcétera igual arriba ahí estamos fuimos fundadores en el año 1987 realmente fuimos la continuación de un proyecto anterior que ya estaba en marcha y desde el principio hemos ido mejorando nuestros procesos e intentando innovar en todo lo que nos corresponde tenemos 35 años de edad estamos en la flor de la vida y estamos situados cerca del aeropuerto de Bilbao en Loyo tenemos 38 empleados con un componente técnico bastante bastante importante con relación a nuestra facturación y presencia comercial hemos realizado el año pasado en torno a 7 millones de euros de los cuales la mitad de esa exportación sobre todo en mercados como Europa y bueno ya veis que tenemos presencia por todo el mundo pero presencia real yo diría que Europa y Egipto y México de una forma intensiva en cuanto a nuestros productos como he comentado antes fabricamos equipos de alta intensidad para los grandes consumidores eléctricos pero uno de los equipos estrella que tenemos es el horno de arco el horno de arco es una máquina infernal que maltrata a sus componentes y esa es nuestra oportunidad de negocio realmente la vida de los equipos que están instalados en horno de arco es bastante reducida y es una instalación que tiene que funcionar pues 365 días 24 horas de una forma continuada ahí tenemos un listado de los productos que fabricamos fundamentalmente pero para tener una visión de imagen pues ahí tenemos embarrados que son conductores rígidos cables refugiados por agua que realmente son elementos que nos permiten unir equipos en movimiento con cierto movimiento relativo son instalaciones de mucha intensidad un cable puede llegar hasta 30 kA por ejemplo conexiones flexibles para amortiguar vibraciones bobinas para tanto calentamiento como fusión de metales brazos que son elementos que nos permiten regular y comunicar la energía eléctrica un horno de arco son equipos en este caso que tienen muy mal reciclaje porque están compuestos de cobre y de acero y por tanto separar los dos productos es un poco difícil y luego pues productos basados en cobre y aparellaje eléctrico como veis casi todos nuestros productos están utilizando un material muy caro que es el cobre y evidentemente todo el cobre que entra en nuestra empresa es reciclado pero esta es una utilización bastante innoble del material reciclar y fundir es lo evidente digamos y solamente por el coste que tiene nos obliga a hacerlo pero la estrategia de la empresa bueno en cuanto a sectores estamos trabajando intensivamente en el sector residuo metalúrgico tanto acería como fundición y también en el sector electroquímico donde hay gran consumo eléctrico y suministramos a los fabricantes de maquina eléctrica pero somos competitivos solo con las grandes máquinas eléctricas o sea con máquinas que tienen equipos más a medida y exigen un desarrollo propio desde el punto de vista de estrategia de empresa la economía circular es parte de nuestra estrategia de futuro por varios motivos pero no son por motivos de presión de las administraciones ni porque queremos salvar el mundo sino porque realmente económicamente desde el punto de vista de expansión es lo que nos va a permitir crecer y desarrollar de una forma normal ¿qué nos da la economía circular? en primer lugar utiliza a los clientes tenemos que nos damos cuenta que donde realizamos este tipo de trabajos sobre todo reparación de instalaciones eléctricas el cliente se convierte en un colaborador nuestro nosotros nos convertimos en un colaborador del cliente evidentemente todo este tipo de reparaciones y de reutilizaciones de equipos obsoletos exigen un mayor esfuerzo por nuestra parte pero tiene una mayor rentabilidad económica el vender paquetes como hace Amazon enviar un producto al cliente pues sí es más voluminoso parece que son grandes proyectos pero tenemos más dificultades económicas para tener una rentabilidad más o menos adecuada y tenemos unas competencias con unos mercados que no son los nuestros tenemos unos competidores pues bastante difíciles por otra parte el poder dar servicio al cliente y estar cerca de él pues es parte de nuestro ADN y nos está permitiendo abrir nuevos mercados de hecho en estos momentos estamos montando una planta en Monterrey en México con el objeto de acortar un poco el mundo y de aproximarnos al mercado americano pero con el objetivo de dar servicio porque veíamos que tenemos grandes clientes tanto en Estados Unidos como en México pero no llegamos más allá enviamos producto les vendemos pero estamos muy limitados entonces como queremos crecer nos tenemos que aproximar a ellos tanto geográficamente como culturalmente es uno de los temas que es más importante con relación a los resultados obtenidos simplemente dos cifras una que el 24% de nuestra facturación corresponde a reutilización de equipos eso quiere decir que estamos trabajando con equipos reutilizados de una forma casi continuada y que es la parte del negocio que tiene GECSA más rentable como he dicho antes y también más estable el suministro de equipos nuevos tiene un inconveniente que es que cuando estamos en un momento de crecimiento hay inversiones hay nuevos proyectos pues tenemos un boom de trabajo lo que estamos buscando es pues aplanar un poquito la curva de trabajo y tener trabajo más continuado y otro dato que nos parece interesante que en el año 2021 gracias a ese 24% de mantenimiento y de reparación que hemos hecho hemos evitado consumir a nuestros clientes y a la sociedad 180 toneladas de cobre eso implica un coste en el mercado mucho mayor que la facturación que hemos realizado en este área lo cual pues yo creo que es muy significativo y con relación a dos proyectos que quería resaltar uno es un proyecto que hemos realizado con IOVE antes que lo hemos visto fabricamos unas cosas que son cables refrigerados por agua de alta intensidad entonces son equipos que tienen una vida muy limitada y muy difícil de diagnosticar esa vida entonces lo que hemos hecho es meterle un par de sensores muy sencillitos a este cable para poder monitorizar el estado de vida de este cable continuamente eso que nos hace pues evitar descolgar el cable de la estación donde está evita parar la planta lo cual es muy importante y evita que tengamos que hacer un diagnóstico en planta nosotros en nuestra planta en HEXA que exige abrir el cable generar un montón de desechos y de residuos fundamentalmente gomas que tienen un reciclaje bastante malo y pues minimizar todos los costes a nuestro cliente ese proyecto le hemos llamado I-Cable y está en una situación de desarrollo y de puesta en marcha con unos resultados bastante interesantes bastante positivos aquí tenemos una comparativa de los beneficios que tendríamos entre nuestro cable tradicional y el que hemos llamado el Eco-Cable o I-Cable y en los cuales pues se ve que tenemos unos ahorros o unas reducciones en el impacto ambiental muy grandes y el otro proyecto en el cual quería hacer hincapié de una forma rápida es en el proyecto de la plataforma que hemos desarrollado que se llama Billionalea nosotros iniciamos nuestra andadura monitorizando el estado de instalaciones siempre pensando en el estado de nuestros equipos y sobre todo pues dar un dar una información directa de cómo mantenemos y cómo están nuestros equipos pensando en el mantenimiento realmente directamente poquito a poco nos hemos dado cuenta que sí que es muy interesante esta monitorización pero la parte de ver cómo está de la productividad de las instalaciones es bastante más importante y vamos aumentando los sensores y la información que estamos buscando al respecto y como una tercera parte y la más importante económicamente es optimizar los recursos la materia prima que se está utilizando en las instalaciones que estamos controlando entonces en ese sentido estamos teniendo resultados bastante positivos nos cuesta entrar mucho en el mercado la verdad es que hay mucho rechazo pues porque hay otras plataformas y otros sistemas con mucho más renombre y de empresas más importantes digamos o más renombre pero ya hemos empezado a entrar en algunas acerías y los resultados son realmente positivos y aquí tenemos un pequeño ejemplo de reducciones tanto en materia prima como de energía como también de tiempo de funcionamiento de las instalaciones con estos resultados si hacemos escala pues una acería que puede tener unos consumos de no sé puede estar produciendo 200.000 toneladas de acero podemos extrapolar la reducción que implica pues el bajar un 2 o un 4% la materia prima correspondiente simplemente con mezclar de una forma más racional en función de lo que tenemos en nuestra planta en nuestra almacén de chatarra y por otra parte que podamos reducir los tiempos de funcionamiento y el tap to tap que llaman o sea el tiempo de ciclo que estamos teniendo pues nos va a dar una mayor productividad eso es básicamente lo que os quería presentar he sido bastante bueno me quedan aquí los cuatro consejos los cuatro consejos que os quería transmitir en primer lugar nos cuesta mucho entrar en la economía circular realmente nuestros productos son muy críticos para el funcionamiento de la planta y por tanto nadie se lo quiere jugar la gente prefiere tener productos nuevos y de marca antes que reutilizados porque una parada por un fallo de estos equipos pues implica unos costes muy grandes en esa planta en segundo lugar debemos de facilitar la asunción de ese riesgo lo tenemos que compartir y por tanto es una forma de compartir el riesgo con nuestros clientes es darles un buen servicio y estar próximo a ellos en tercer lugar el poder hacer un diagnóstico preciso del estado en que están los equipos ya utilizados para poderlos reparar de una forma conveniente y minimizar estos recursos y en tercer lugar pues aparte de sensorizar que no implica llenarlo de sensores como si fuéramos bueno tener cierta información de los equipos que estamos utilizando y hacer un uso racional de esa información estamos llenos de información y no lo utilizamos adecuadamente y con cuatro datos podemos ser tener información suficiente para tomar una decisión adecuada eso eso es todo es que rica es que rica es que rica estamos fuera de tiempo ya lo siento pero bueno nada a mí me ha tocado la parte la complicada sé que tenéis hambre seguramente pues ha merecido la pena no lo voy a tener en cuenta me han dejado así porque ha sido súper interesante la verdad Revenant Alex Segunda Eso Muy bien Es que rica esto Bueno Revenant para contextualizar porque también estamos en en una sesión de componentes eléctricos y electrónicos y estoy viviendo una carretilla elevadora entonces para contextualizarlo esto nace de Vivacar Vivacar es una empresa de carretillas elevadoras que tiene 30 años que nos dedicamos a la venta y al alquiler de estas carretillas entonces con un proyecto con IOVE buscamos la remanufactura que tampoco la voy a explicar de componentes electrónicos que no tenían reparación ahí hay éxito y vemos la opción de hacer como otros compañeros que han expuesto anteriormente llevamos toda la vida reparando y recondicionando carretillas elevadoras el poder hacer la remanufactura de una carretilla como tal entonces lo que lo que buscamos con esto es colaboraciones y un ecosistema de remanufactura para poder llegar a la a la refabricación completa de una carretilla elevadora como hay muchas carretillas nos hemos centrado principalmente donde más impacto medioambiental puede tener y donde el mercado puede acoger mejor un trabajo de este tipo que es las carretillas de gran tonelaje gran tonelaje marcamos principalmente puertos e industria pesada son máquinas que levantan de 12 toneladas hacia arriba de capacidad este sector es lo que estaba hablando antes que queremos llegar a la descarbonización de esto se ha hablado antes también de toda esa cadena de valor también hay que descarbonizar no solo lo que hacemos dentro de nuestra casa entonces nosotros buscamos a través de motores o en una segunda fase que luego os explicaremos para también adecuarnos aquí con eléctricas buscar la descarbonización de ese movimiento de materiales para esto vamos a hacer manipuladores de contenedores carretillas de gran tonelaje y equipos que mueven cargas dentro de las plantas logística interna esas fases que os comentaba en un primer momento y es en la que estamos ahora mismo con prototipos habréis visto en la exposición una carretilla elevadora como la del inicio con dos motores son motores vegas tanto de 8 litros como de 4 litros que trabajan con biogás y después iremos a una segunda fase que es con carretillas eléctricas de litio carretillas que en vez de con un motor de combustión llevan una batería he estado comentando antes Joseba de Alterity como hacen ellos esa refabricación de hecho casualidad de la vida pues no sabíamos que estábamos aquí hemos estado hablando anterior en meses pasados al respecto de una posible colaboración y luego una tercera fase Vegas dentro de la estructura o base de esos motores que habéis visto ahí abajo está ya trabajando en combustión de hidrógeno no piladrógeno sino combustión de hidrógeno y es una fase que nosotros nos incorporaremos con ellos porque esas fases de prueba esa colaboración es muy interesante porque una de las grandes complicaciones del hidrógeno es su logística entonces como nosotros trabajamos en zonas donde hay muchos equipos trabajando a la vez no tienen que ir las máquinas al surtidor sino podremos traer un surtidor y poder ser viables en ese aspecto llevan esos motores V8 principalmente los prototipos que estamos trabajando aunque ya tenemos y estamos en estudios con los L4 estos motores ya están testados al revés que se suele hacer normalmente son son pruebas que se han hecho en la calle normalmente en industria somos donde nos testamos o testamos antes de sacar a la vía pública Vegas lleva ya trabajando es una startup vasca y lleva trabajando en motores sus motores llevan trabajando en la calle en autobuses y en camiones la basura durante más de cuatro años estos motores que nos dan al final estáis viendo el círculo azul es lo que el stage el euro 6 en calle el stage en industria marca como emisiones que debe mantener cualquier motor de combustión de combustión que se encuentra en la calle la hoja verde es lo que Vegas consigue con sus motores es decir bajar las emisiones de estas cinco partículas más de un 60% en todas de ellas y en algunas por encima en 90 que es el biogás es decir al final lo que estábamos hablando nosotros lo que hacemos es la refabricación cogemos ese casco de esa máquina que va a morir y va a ser achatarrada nosotros hacemos un proceso de remanufactura y quitamos un motor diésel que aproximadamente consume unos 20 litros a la hora de diésel y le montamos un motor de biogás ese biogás al respecto al diésel lo vemos en surtidor el diésel en torno a dos euros el litro el biogás mucho más estable cerquita de un euro el litro ¿por qué es biogás? principalmente el GLP que conocemos toda la vida su composición es idéntica lo que proviene es del tratamiento de materias vamos a decir orgánicas aceites o residuos principalmente y es un combustible que al ser un gas no hay riesgo de que sea corrosivo ni que genere vertidos porque se evapora ¿cómo hacemos esta logística? nosotros desde Vivacar como comentaba anteriormente llevamos con motores de GLP toda la vida pero sí que máquinas mucho más pequeñas de 5 toneladas hacia abajo y cualquier suministrador de los que conocemos nosotros tenemos acuerdos con Cepsa y Repsol en Revenant y en Vivacar se les pone un esquiz dentro de casa del cliente y el suministro del combustible es relativamente sencillo ¿dónde atacamos con la refabricación? nosotros obviamente lo que hemos hablado quitamos el motor y trabajamos sobre los periféricos que se entiendan a nivel mecánico pero también que se entiendan a nivel electrónico esos sistemas periféricos que hablamos son el sistema combustible la refrigeración sistema eléctrico hidráulico el árbol propulsor y la transmisión y en el conjunto de máquina trabajamos por eso yo creo que nosotros es la primera vez Revenant está en prototipos como os he dicho antes y lo que lo más interesante para nosotros aquí y lo que he estado viendo que os preguntaré mucho es ver gente que ya lleva mucho tiempo y encima que puede ser uno de nuestros proveedores porque en ese tsunami que hablábamos que en ese impacto que está nosotros estamos en la parte donde nos coge más fuerte pero necesitamos para todos los componentes de máquinas pues una red de remanufactureros que puedan proveernos a nosotros porque no es nuestra intención que esté internalizado como está ahora en todos los aspectos como detalle he puesto esa fase la foto es incluso de Alterity nosotros entendemos que para mediados de 2023 comenzaremos ya con las máquinas eléctricas lo mismo que con las de combustión llevamos 30 años trabajando con ellas porque ahora el vehículo eléctrico en la calle se ve desde hace poco las máquinas llevan desde los 80 trabajando con baterías de plomo ahora baterías de litio y ya estamos comenzando a trabajar con 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 empresas para la refabricación de esos componentes y pasar a una una remanufactura perdón de carretillas completas básicamente las premisas del proyecto ahorro de combustible por el paso del diésel al gas el cliente lo que puede hacer es o cedernos la máquina o nosotros tenemos una línea de cascos que compramos para la refabricación la posibilidad de que esos equipos vayan al régimen que necesite el cliente puede trabajar en una compra directa puede ser un renting o un alquiler la protección del medio ambiente con el uso del biogás no procede de una fuente fósil de hecho hay un acuerdo tenemos ahora nos hemos adscrito a un acuerdo que pedía Cepsa en el que va a fabricar 120.000 toneladas al año en España de este biogás y luego la protección del medio ambiente dando o dotando una segunda vida a un equipo que iba a ser achatarrado nosotros como se ha dicho anteriormente lo que vamos a sacar es un producto nuevo por las puertas de Revenant y obviamente lo que buscamos todos es pasar de esa producción lineal a una circular esto ha sido todo muchas gracias y he sido lo más rápido que ha sido no me da tiempo a preguntas porque ya nos hemos pasado en la hora pero lo que sí podéis hacer es enviarnos a través de la aplicación todas las preguntas que consideréis porque intentaremos responder trasladarlas a cada uno de los participantes y responder todas las preguntas ¿vale? pues lo siento porque no nos ha dado tiempo pero por lo menos abrimos esta vía ¿vale? es que ricasca de Neuríles es que ricasca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!